Prácticamente ustedes bien saben que es muy inestable la pirotecnia. ¿Qué extensión es? Más o menos había más gente aparte de estas personas. Lo ignoro, nada más yo les puedo decir lo que fue evacuado y lo que se encontró aquí. ¿Cuántos talleres hay más, comandante? Nos dice que es un polvorinco. Sí, es un área donde se fabrica mucho puente, hay mucha pirotecnia. ¿Cuántos cuartitos, casitas tienen identificadas? No, el dato no lo tengo aquí, pero de que hay muchos permisionarios que están trabajando con las normas de seguridad, hay bastantes. ¿Cuál es la extensión del área que explotó? Lo mismo que ustedes, yo nomás bajé unos metros. Sí, es el área de trabajo, el carter. ¿Un aproximado? Son estimados. Son como unos 400 metros cuadrados. ¿Se tendrá algún aproximado, por los expertos que ustedes tienen en explosividad, de cuál es la cantidad de pólvora que pudo haber almacenado ahí en ese lugar? No, eso lo ignoro, eso lo van a hacer los peritos, ¿no? Eso sería adelantarles y mentirles algo. Gracias. Gracias.